Mirad chavales, hoy estamos aquí en el estanque y os quería enseñar esta planta que tengo que la traje ahora unos meses, que se llama Litrium salicaria esta planta que se conoce también como arroyuela es del género litium y básicamente la función que tienen en mi estanque es la de atraer polinizadores como veis es una planta bastante alta que puede alcanzar fácilmente los 2 metros lo que pasa es que aquí debido al sustrato y que tampoco es un estanque muy grande pues medirá 1,80 como mucho en sus picos más altos aquí es una planta que se caracteriza por sus flores violentas que aparecen en primavera-verano y aparte de eso también por sus tallos cuadrados a ver si se aprecia ver, a ver que enfoque la cámara veis los tallos cuadrados por sus tallos cuadrados y sus ramificaciones que va hacia arriba y luego salen hacia los lados como veis aquí tiene una plantita que sale, es una yema axilar y crece así, un palo recto hacia arriba y ramificaciones hacia los lados esta planta de normal se encuentra conviviendo con otras especies como por ejemplo el poleo menta de agua que no sé el nombre científico ahora que hace unas flores blancas también y atrae polinizadores y bueno, la metí en el estanque básicamente por eso porque atrae muchísimos polinizadores lo que pasa es que ahora pues no hay muchos, no se ven atrae los sírfidos, también van mucho también es una planta que hace sombra en el estanque y que queda muy bonita, le da así un aspecto como de jardín japonés no sé, a mí la verdad es que me gustó mucho y la vi como tampoco requiere mucho mantenimiento y la verdad es que sí que hay una cosa que no me gusta de ella y es que es perenne es decir, que en primavera, verano está y en septiembre también pero ya a finales de septiembre más o menos aquí en la comunidad valenciana se empieza a apagar y sufre un declive y entonces este arbusto leñoso bueno, arbusto esta planta que es semiacuática y leñosa ¿vale? porque no es como el enúfar que es completamente acuática esta es semiacuática como el lirio de agua y otras más esta planta que es tan bonita se seca todos los palos de arriba las flores, todo se cae y se queda la energía concentrada en el arbusto esperando a la primavera siguiente para florecer no obstante, este arbusto tarda más en morirse en climas más templados tipo mediterráneo cerca de la comunidad valenciana aquí nos dura más tiempo que en Galicia, por ejemplo sí que es verdad que aquí también hay menos mirad, estoy pillando un polinizador ¿veis? esto es como una abeja silvestre parece no es una abeja melífera parece una abeja silvestre y está ahí chupando el néctar habéis visto que bonitas las flores tienen todas seis pétalos, sépalos no se aprecia muy bien ahora se ha metido completamente para beberse el néctar vale, el polen se encuentra en la parte más alta y luego el néctar está abajo y el néctar es agua azucarada es por lo que este animal está ahí para beberse el néctar y bueno ya se ha ido como veis se atrae muchos polinizadores y la floración comienza de la parte posterior vale, de la parte más cercana al tallo hasta arriba esto aún son flores que aún no han salido y bueno hacia abajo ya se van cayendo y van formando la semilla a ver si hay alguna con semilla para que la podáis ver es eso vale, esa es la flor como veis está cubierta ahí es donde estaría el néctar y las semillas no las vemos porque todavía serán muy pequeñas y aún no estarán no estarán bien formadas y pues nada una planta imprescindible para el estanque muy bonita que hace sombra que atrae polinizadores para que las ranas se los coman y aparte de eso pues nada cumple su función de depurar el agua y mantenerla clara la limpia de de materia orgánica de metales pesados en el agua y de la contaminación es una planta de ribera autóctona mediterránea que pues ahora mismo aquí por las pocas lluvias se encuentra en declive pero en Asturias la podéis encontrar en cualquier sitio prácticamente en cualquier cerca de humedales o en cualquier rambla o cualquier parte baja que como allí llueve mucho pues no hace falta que que sea cerca de un río como las encontramos aquí porque necesita bastante humedad y ya está sería parecido pues como al césped ¿no? que si lo riegas cada dos o tres días pues va perfectamente y pues nada espero que os haya gustado Litrium salicaria ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!